Salto, los días y las noches, de las francias, un ángel nos dejara, sus cuidados, mientras sus manos tejen, las distancias, después llegan los años, sus venides, los juegos, los amigos, el colegio, el alma ya define, sus perfiles, y empieza el corazón de pronto a cultivar, un sueño, y brotan como manantial, las nieves del primer amor, el alma ya quiere volar, y vuelan tras una ilusión, y aprendemos que el dolor y la alegría, son la esencia permanente de la vida, y luego cuando somos dos, en busca de un mismo ideal, formamos un nido de amor, refugio que se llama hogar, y empezamos otra etapa del camino, un hombre y una mujer, unidos por la fe y la esperanza. Esa es la mujer ha publicado en el FEMS, Los frutos de la unión que Dios, que Dios bendito, han llegado a lograr con su presencia. A quien se quiere más, sino a los hijos, son la prolongación de la existencia. Después cuantos esfuerzos y deshielos, para que no desparte nunca, nunca nada. Para que cuando crezcan, lleguen lejos, y puedan alcanzar esa felicidad tan anhelada. Lema, lema, lema. Vámonos sin decir adiós, el frío de la soledad rodea nuestro corazón. Es por eso, amor mío, que te pido, por una y otra vez y llego a la vez. Que estés conmigo. Bueno, para todos los presentes, quiero darles un mensaje. Como habíamos escuchado esta canción, nos relata por lo que todos vamos a pasar, todo el transcurso de la vida, los momentos más importantes que vivimos. Entonces, los invito a reflexionar, sobre todo a los hijos, que sepan aprovechar.